Cuando volví pa' la isla Iba cruzando el canal Las gaviotas preguntaron ¿A dónde muchacho? ¿A dónde tú vas? Yo le contesté con ganas Voy a buscar a mi amor Tiene que estar en Dalcagua Tejiendo chalecos con mucha pasión Tiene que estar en Dalcagua Tejiendo chalecos con mucha pasión Se vino pa' Chiloé Yo la seguí en primavera Vengo a buscarla otra vez Si no me la llevo Si no me la llevo Me muero de pena Se vino pa' Chiloé Yo la seguí en primavera Vengo a buscarla otra vez Si no me la llevo Me muero de pena Ella, mi fiel artesana Que teje y teje esa lana Quiero tenerla por siempre Sintiendo su aliento En la madrugada Y en una lancha velera Quiero besarla otra vez Como la lluvia de invierno Que moja y que moja Recorre su piel Como la lluvia de invierno Como la lluvia de invierno Que moja y que moja Y recorre su piel Se vino pa' Chiloé Yo la seguí en primavera Vengo a buscarla otra vez Si no me la llevo Me muero de pena Se vino pa' Chiloé Yo la seguí en primavera Vengo a buscarla otra vez Si no me la llevo Me muero de pena Si no me la llevo Me muero de pena